Bueno, estaría tranquilo. ¿Por qué no se me ocurrió crear un canal de videojuegos? ¿Por qué no me quitas ese teléfono de lanzarte a mí? Y ahora te vas para el canal. ¡Aguas a los pocicos! 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 Esta no es el irapia común, esto se llama sublemao. Esta mochevita la puede lavar, la sensología no se le va a deshaciar. Esta mochevita la puede lavar, la sensología no se le va a deshaciar. Esta mochevita la puede lavar, la sensología no se le va a deshaciar. Esta mochevita la puede lavar. Esta mochevita la puede lavar, la sensología no se le va a deshaciar. Esta mochevita la puede lavar. Esta mochevita la puede lavar, la sensología no se le va a deshaciar. Esta mochevita la puede lavar, la sensología no se le va a deshaciar. Esta mochevita la puede lavar, la sensología no se le va a deshaciar. Esta mochevita la puede lavar, la sensología no se le va a deshaciar. Esta mochidita la puede lavar, la sensología no se le va a deshaciar. Esta mochidita la puede lavar, la sensología no se le va a deshaciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!